Iván Sánchez, pues se dio a conocer aquí en México con su personaje de El Gallet, ¿se acuerdan? Ahora está por cumplir un nuevo reto en su vida, es un sueño muy bonito, ¿sabes cuál es? ¿Cuál? ¿Quieres tener su ópera prima ya dedicado al cine? ¡Ah, qué emoción! Iván Sánchez está listo para debutar como productor de cine, pues a mediados del próximo año se estrenará en México, Estados Unidos y España su ópera prima, una película protagonizada por él mismo. Estamos cerrando ya un contrato de distribución para una película que produje y, bueno, con mi socio que hicimos en enero. La película se llama Backseat Fighter, está rodada en inglés, está enteramente rodada en España, aunque no lo parece porque el lugar es X, es un lugar en cualquier parte. El elenco, bueno, el protagonista soy yo y la protagonista es Martina García, que es una actriz colombiana. Y luego hay un elenco súper internacional, o sea, yo no sé cuántas nacionalidades puede haber, pero si te digo 15, 16, me quedo corto seguramente. Y, bueno, es una película de género, es un thriller con muchísima acción, muy interesante, la verdad. Y estamos buscándole fecha de estreno a ver cuándo va a ser, si la primera mitad del año ya para septiembre, agosto o septiembre. El famoso gallego asegura sentirse emocionado de cumplir con el estreno de esta cinta, un sueño más en su carrera, en el que ha estado trabajando desde hace ya varios años. Siempre he estado produciendo teatro, la verdad. Entonces, bueno, tienes una idea, una noción de cómo se manejan las cosas. Pero sí es cierto que esta vez ha sido la primera vez que hemos producido una película, o sea, algo ya con más dinero detrás, con muchas más responsabilidades, y un proyecto como a largo plazo, ¿no? Una película, una obra de teatro, te metes dos meses o tres, la sacas y se acaba y se acabó. Una película no, una película sabes que son, desde que nace un poco la idea hasta que acaba en cines y todo, pueden pasar dos, tres años tranquilamente, si no cuatro. Entonces, bueno, pues aprendiendo mucho, aprendiendo mucho de las diferentes partes que rodean la industria, ¿no? Yo creo que es muy bonito verlo todo desde diferentes prismas para entender mucho más cómo funciona. No cabe duda que el 2016 será el año del actor en la pantalla grande, pues también estrenará en nuestro país otra cinta que filmó hace ya algunos meses. Se estrena una película en marzo que se va a llamar Paraíso Perdido, con Ana Claudia Talancón y Andrés Almeida, una película de Humberto Hinojosa. Y luego, dentro de poco ya podremos decir, cuando se va a rodar otra película y estamos ahí viendo todo. ¿Pero el 2016 va a ser tu año del cine? Parece, parece que sí. El galán de telenovelas cerrará este año disfrutando de las fiestas decembrinas junto a su familia y nos compartió un poco de la tradicional cena navideña que se acostumbra en España. Es que en España no hay pavo, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que come la gente de España? Pues en España, o sea, no hay algo tan típico así, o sea, aquí el pavo, ni tal, se comen las lentejas. Y en España, pues bueno, no sé, se come un poco de todo. Por supuesto, siempre jamón, ¿no? Pero luego se cocina, pues o cordero, se cocina pescado, bueno, hay algunas cosas típicas, ¿no? Pero bueno, sí, desde luego pasarlas en familia, un mes de desconecte, un viaje también hay que perderse. Y ni nadie a volver con energías. Vive hoy Diego Barrios. Órale, Pedro. Pues a mediados del 2016 se va a estrenar. ¿Por qué? ¿Por qué tardarán tanto en estrenarse las películas después? Es que en realidad, a la hora de exhibir tu película, también hay mucha cola en los cines para poderla enseñar. Como para programarla, ¿no? Claro. Entonces, aparte con la maquinaria que es Hollywood. Y con quien compite. Sí, 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 sí. Los estrenos, entonces hay que buscar en qué momento no afecta tanto las películas grandes. Que también a veces es de distribución, o sea, la gente hace su película y después conecta distribuidores. Sí. Exacto. Oye, es una película en inglés, ¿eh? Era, lo que te iba a decir, que eso está bien interesante, que sea totalmente en inglés. Vamos a darle... Por lo pronto, pues también va a protagonizar la serie de Carmen Armendariz, que es Yago, Pasión y Venganza. Ah, vale. Y luego se va de gira también, la de... con la de Manolo Caro, que es la de Nunca es tarde para aprender inglés, es de Manolo, ¿no? Sí, la de Manolés. Sí. Fransés, perdón. Ni inglés ni francés, cualquier idioma, nunca es tarde. No, nunca es tarde. No, nunca es tarde. No, nunca es tarde. He leído muy bien a Iván, nos da mucho gusto, porque también teatro y esto, ahora, fíjate, teatro, cine y todo. Ay, qué gusto. Nada más le falta hacer radio. Fotonovelas, si quieres podemos hacer fotonovelas. Ah, fotonovelas. El negrito te puede invitar a hacer radio también. El negro y yo hicimos una radionovela. Sí, hace radio, es claro. Se llamaba Vereda de Espinas.